Hola, ¿Qué tal? Mi nombre es Fabiola Franco y seguimos en el seminario Los Estados en dos mil veintiuno, elecciones y pandemia, desafíos, y resultados. Me da mucho gusto el día de hoy y ya en esta cuarta transmisión, aunque segunda mesa de nuestro evento, darles la bienvenida a todo nuestro público que hoy nos acompaña. Hemos regresado ya de un breve descanso después de una inauguración de la conferencia magistral, de la mesa uno que tuvimos en la primera parte del día de hoy, y de verdad que agradecemos que nos estén acompañando desde la primera transmisión. Ya sin más preámbulo, me voy a permitir presentar en la mesa dos las disputas por las gubernaturas dos, en donde nuestras y nuestros ponentes abordarán los casos electorales de los estados de Chihuahua, Guerrero, Michoacán, y Nayarit. Iré presentando y cediendo la palabra conforme al orden previamente establecido, así que si me lo permiten, en esta primera intervención, y analizando el caso de Chihuahua, nos va a acompañar la doctora Cecilia Sarabia Ríos por parte de el colegio. Ella es profesora e investigadora del Departamento de Estudios de Administración Pública de el Colegio de la Frontera Norte en Ciudad Juárez, nivel uno del Sistema Nacional de Investigadores, doctora en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset en Madrid, España, y dentro de sus líneas de investigación se encuentran los temas como democracia, procesos electorales, y gobiernos locales. Y bueno, también entre sus publicaciones más recientes destacan libros y artículos de diferentes temas de análisis electoral e inclusión política. Sea muy bienvenida, doctora Sarabia, adelante, por favor. Muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos. Quiero empezar pues dando un agradecimiento por incluirme en este programa del seminario para tener oportunidad de poner en las primeras reflexiones sobre este proceso electoral y también pues doy la bienvenida a todos los colegas que me acompañan en esta mesa y a la gente que nos acompaña a partir de las diferentes transmisiones. Bueno, voy a permitirme compartir con ustedes una presentación que he preparado sobre el caso de Chihuahua. Solamente les pediría si me dicen si lo están viendo, por favor. Sí, ya la estamos viendo, doctora. Adelante. Muchas gracias. Bueno, pues la disputa por la gobernatura en Chihuahua. Quiero empezar por definir lo que fue desde mi punto de vista, pues, el contexto del proceso. Como todos sabemos, un contexto de pandemia por la COVID-19, que desde mi punto de vista ha puesto a prueba a las instituciones que organizan las elecciones y que ha puesto también dentro del panorama de las elecciones una gobernanza electoral. ¿En qué sentido? ¿En qué me refiero a esto? Que esta pandemia, lejos de ser un elemento que inhibiera las elecciones, ha puesto una mayor cooperación de otros actores dentro del proceso electoral, mucho más atención por parte de autoridades sanitarias, mucho más atención, incluso por los ambos institutos organizadores, tanto el INE como los OPLES, una mayor coordinación, cooperación, lo que ha favorecido desde mi punto de vista pues la gobernanza electoral en la que se ha suscitado este proceso. Por otra parte, las condiciones de semáforo naranja en Chihuahua también apoyaron un poco lo que fue las condiciones de pandemia. Semáforo naranja que llega ya para las últimas semanas, no así dentro de la campaña electoral. Bueno, a nivel Chihuahua también, ¿qué es lo que pasa? Dentro de todo el contexto nacional hay una serie de discusiones, de debates, que afortunadamente cuando está uno en un estado muy lejano, ahora todas estas discrepancias se desdibujan. Llegaban mucho todos estos rumores de las discrepancias entre el INE y AMLO, pero sin embargo, estas discrepancias o todas estas discusiones que se daban pues no afectaron tampoco dentro del proceso electoral. El proceso también se da dentro de un ambiente de seguridad o inseguridad. Hasta dónde esta seguridad o estas condiciones de inseguridad van a afectar, van a poner candidatos, van a permear en la organización, van a permitir que la gente fluya o no fluya a las urnas, etcétera. Y afortunadamente, bueno, en el caso de Chihuahua esto tampoco impidió. También el contexto de mayor pluralismo, una serie de acciones afirmativas implementadas en el estado de Chihuahua, que platicaré también más a detalle, y el reto de la confianza ciudadana, que creo que esto es algo que en todo el país se denota, y también el transfugismo. El transfugismo o esta dinámica muy particular que se ha dado dentro del estado en los actores políticos, sobre todo que se mueven de un partido a otro, y que pone dentro de la ciudadanía este reto de su confianza, de ver si van a estar votando por un candidato, por un partido, etcétera. ¿Qué otra cosa sucede dentro de este proceso? Bueno, hay presencia, la presencia partidaria de diez partidos políticos a nivel nacional, y un nuevo partido político local. Esto es muy relevante porque en el caso de Chihuahua hay muy poca participación de entidades políticas locales, y el caso de la aparición del partido Nueva Alianza Chihuahua, pues implica toda una dinámica distinta en cuanto a la forma en la que se desarrollan las cosas en el estado. Además de esto, bueno, coaliciones federales y locales, que sabemos que no son las mismas, también hablar un poco de todo esto, y otra cosa de este proceso, del contexto de este proceso, de nuestra segunda elección concurrente, y es la primera ocasión en que Chihuahua elige en una elección concurrente a la gobernatura, en una elección intermedia, yo aquí también este, bueno, platicaré un poco más adelante este término de elecciones intermedias, y bueno, las condiciones de las candidaturas en paridad, en presencia de juventudes, personas con discapacidad, presencia de pueblos y comunidades indígenas, y también la autoadscripción calificada, el voto de los mexicanos en el extranjero como una novedad para la elección de gubernatura en el estado, e innovaciones dentro de los organismos electorales, como las innovaciones en lo que es PREP, y la implementación de asambleas distritales, todo esto previendo mejores condiciones para efectuar cómputos más rápidos, y que la ciudadanía tenga, pues, en mayor, menor tiempo, el resultado más exacto. En este panorama, pues, entonces, eligen 891 cargos, las diputaciones federales, la gubernatura, las 33 diputaciones, ayuntamientos y sindicaturas, que es un cargo que existe dentro de Chihuahua, y las 714 regidurías. La geografía electoral, pues, 67.000 municipios divididos en el estado, en 22 circunscripciones, y en el nivel federal en una. Diez partidos políticos en la contienda, como decíamos, seis de ellos en dos coaliciones, y estos cuatro de ellos en participación individual. Las precandidaturas a la gubernatura, hubo una candidatura independiente también, y se registraron ocho candidaturas en total, cuatro mujeres y cuatro hombres. El proceso, entonces, presenta dos coaliciones, dos coaliciones federales, que se intentaron permear en el ámbito local, pero que, sin embargo, no logran ser las mismas, de tal manera que se presentan dos y dos coaliciones. Una va por México, nos une Chihuahua, juntos haremos historia, y juntos haremos historia en Chihuahua, pero con diferentes fórmulas. La selección de candidaturas. Bueno, este aspecto me parece relevante al momento de hacer un análisis sobre lo que pasa en en cada estado. ¿Por qué? Bueno, porque a partir de esta selección de candidaturas se define y se redefine el rumbo que van a tener las los otros cargos a elegir. A partir de lo que se dirige en la gubernatura es que sean los reacomodos, y bueno, dentro de todos estos partidos vemos que las los métodos de selección varían, hay candidaturas únicas, designaciones, y algunos otros partidos que son los que absorben las coaliciones y que no llegan a tener un proceso interno, ya que lo define directamente la coalición, y directamente, bueno, las precandidaturas en donde aparecen una serie de nombres que luego también se van desdibujando, algunos solamente como precandidatos o aspirantes, inclusive a precandidatos, pero que no logran llegar finalmente a la contienda electoral, y bueno, en este pequeño cuadro yo sintetizo lo que son los partidos, los métodos de selección que se tuvieron, las precandidaturas en donde ya se ven algunos nombres de quienes después de esta selección de candidaturas, bueno, se van directamente a competir por otros cargos. El, este, a continuación, bueno, continuo con esta selección de candidaturas, en el caso de Morena, pues una encuesta, y algunos partidos más pequeños que lo define una coalición, y en otros en donde hay una designación directa, y en el caso de Chihuahua también hubo una candidatura, una precandidatura independiente, sin embargo el registro no se aprobó, esto por las condiciones de pandemia, fue mucho más difícil recolectar firmas, y está la presencia de Jaime García Chávez con esta precandidatura, que, este, no, no logró, este, llegar a su tema. Finalmente, bueno, tenemos, como les platicaba, cuatro, cuatro candidaturas, ocho candidaturas, cuatro mujeres, cuatro hombres, dos de ellas, la actual gobernadora, que lleva, que llega en una coalición, PAN-PRD, y su principal contendiente, que llega también en una coalición. ¿Qué pasa durante la campaña? Bueno, como les he platicado un poquito dentro de la introducción, este transfugismo que se da dentro del Estado, esta movilidad política, empezaba a desdibujar las ideologías, actores mudaban de un partido a otro, luego de ese partido a otro, es decir, la muda iba, iba, este, no solamente de un partido a otro, sino que eran actores que venían haciendo ya una serie de recorridos de un partido a otro, y que era difícil identificar desde un principio si el electorado iba a optar por la figura o por el partido al que se inscribiera este, este dicho actor, se dibujaron las, estas ideologías, y había una falta de confianza precisamente en estos actores políticos, que no, este, permitían a la gente asociarlos a una ideología precisa. En un principio se hablaba de un empate técnico entre candidaturas de las dos coaliciones principales, dirigidas por Acción Nacional y por Morena, y también se dio, este, dentro de estas campañas, un econo, este, una entre el actual gobernador, Javier Corral, y la gobernadora electa, Maru Campos, que fue un caso muy, muy sonado, marcó esta, esta campaña, ya que la, la candidata fue señalada, o fue este, se le inició un proceso jurídico por una supuesta vinculación al del video del dinero cometido por el exgobernador César Duarte, quien era precisamente quien, el, el actual gobernador, pues tenía dentro de sus campañas combatir precisamente todos esos actos de corrupción dentro del estado, también se hablaba mucho de la falta de agua, algunos problemas que tenían, este, los productores agrícolas en el sur del estado, y se dio también una declinación de candidaturas hacia el final de la, del proceso, por allá de mayo, finales de mayo, principalmente dentro del debate que fue el 19 de mayo, el debate de candidatos a la gubernatura, Alejandro Díaz, del Partido Fuerza por México, este, declina su candidatura, ahí, este, y se inclina a favor de, del, del actual gobernadora, el mismo caso sucede con Gabriela Ortiz, del Partido Revolucionario Institucional, y de la, representante, la candidata también de redes sociales, quienes, eh, aludían, o lo primero que, que, que se ponía en la mesa era, eh, un frente, eh, contra el centralismo, un frente, eh, muy específico en contra del partido Moreno, en el estado. Eh, acusación, este, también después de esto se dio una acusación de Juan Carlos Loera de la Rosa, del, el candidato de, de la Morena, hacia la actual, eh, gobernadora electa, por rebasar los topes de gastos de campaña, y un poco más menos, esto es como el contexto en que se fueron tejiendo todo el contexto para que la gente pudiera emitir su voto. Eh, bueno, eh, una de las, eh, les decía, dentro de las acciones afirmativas que se dieron en el, en el estado, se incluye por primera ocasión, el voto de los chihuahuenses en el extranjero, y se inscriben, eh, de acuerdo al procedimiento, dos mil, eh, ochenta ciudadanas y ciudadanos para emitir su voto a nivel de gubernatura. Eh, sin embargo, pues, los votos que se registraron solo fueron mil ochenta y ocho, lo que equivale a un cincuenta y dos punto tres por ciento de, del éxito que tuvo esta, esta campaña. Eh, la votación por la gubernatura, eh, bueno, por partido político, la gráfica que les muestro a continuación, eh, es por partido político en donde se ve una clara tendencia en el estado hacia dos fuerzas principales, que son las, eh, la encabezada por Acción Nacional y la encabezada por el partido Moreno, algo que a lo mejor en otros estados pareciera, eh, pues, muy normal dentro del estado de Chihuahua, esto rompe los, los esquemas en los que se venía dando tradicionalmente la votación, ya que la, el bipartidismo que se vivía en el estado era principalmente entre la, entre la Acción Nacional y el Revolucionario Institucional, y pues unas fuerzas políticas muy, este, desdibujadas también de partidos que no alcanzaron tener, eh, el porcentaje de votos requeridos dentro de la, eh, la votación. Este, bueno, el, ¿qué pasa en el dos mil veintiuno, eh, con esta votación? Bueno, el porcentaje de votación, eh, que se alcanza como nos identificaba bien la gráfica anterior, era principalmente para Acción Nacional, después para Morena, y, y rumpe también en el escenario, se posesiona el partido Movimiento Ciudadano, algo que no pasaba, eh, lo quise poner en perspectiva comparada con el dos mil dieciséis para alcanzar a ver que, aunque Acción Nacional era la primera fuerza, pues, muy lejos estaba también, este, a, el, la fuerza del Revolucionario Institucional, con quien, eh, les digo que se daba el bipartidismo muy acentuado, y posteriormente las candidaturas independientes, entonces, lo que cambia totalmente el panorama en lo que pasaba en dos mil dieciséis a lo que pasa ahora en este, eh, dos mil veintiuno. Entonces, en la gubernatura, ¿qué pasa? Bueno, una votación del cuarenta y seis punto ochenta y ocho por ciento, tiene una votación muy, eh, copiosa para hacer, este, una votación intermedia, que llamáramos intermedia, eh, partidos consolidados, este, prevalecen con las votaciones, el, los partidos de reciente creación también, eh, se refugian dentro de estos partidos, eh, de, de, este, más consolidados, y se mantiene un bipartidismo, pero ahora con otras fuerzas, unas fuerzas distintas. Este, bueno, los resultados de la gubernatura, de la gubernatura no pueden ser entendidos de manera total, si no se entiende también la reconfiguración del, del, el congreso del estado, y bueno, aquí nada más una nota también a pie de página, me baso solamente en las diputaciones locales de mayoría relativa, ya que las de representación proporcional, pues, han recibido una impugnación recientemente el fin de semana, entonces, están por definirse, eh, las resoluciones emitidas, y vemos precisamente que las diputaciones, pues, quedan conformadas con una mayoría, o sea, eh, del, el Partido Acción Nacional, eh, seguido por Morena, solamente cuatro fuerzas representadas ahí, el Revolucionario Institucional, el PT, que de alguna manera iba también junto con, en coalición con el Partido Morena, y bueno, esta sería la conformación de las diputaciones de mayoría relativa, eh, si, de resultar este, que no se, eh, eh, impugnara la, la resolución actual, el congreso estaría integrado de la siguiente manera, PAM, eh, PRD, PRD, PAM, PT, Morena, PRI, movimiento, solamente, eh, seis partidos con representación, eh, y unos algún, con una representación, pues, muy, muy pequeña. La revocación, las impugnaciones, este, como les contaba, interpuestas el día 28, 29, apenas de agosto, es decir, que están en la sala, sala superior. Bueno, en, ¿qué pasa en Chihuahua también? Bueno, se presenta un congreso paritario, eh, un congreso paritario que se viene dando desde hace tiempo, el, ¿por qué también es importante hablar del congreso? Bueno, pues, porque el congreso, como lo veíamos desde, en esta, en estos resultados, eh, favorecen, eh, o van a, el, el PAN, que es el mismo partido, el que, eh, la, la gobernadora, eh, emerge, pues, eh, tiene respaldo mayoría dentro del congreso, además de las, eh, todavía, este, negociaciones que se pueden hacer dentro del mismo. Entonces, esto será un caso, pues, muy, muy interesante. Entonces, bueno, este, ¿qué es lo que pasa también dentro del congreso, del congreso, dentro de la elección de diputaciones? Las coaliciones eran distintas, había, eh, eh, muchos, muchas coaliciones que no aparecían dentro de la, eh, la gubernatura, había una coalición dentro de la gubernatura, otra dentro de las diputaciones, otra dentro de las alcaldías y de las sindicaturas, eh, presentaban al, a, este, al ciudadano un espectro, este, muy amplio de coaliciones, y, eh, bueno, la primera fuerza en el congreso local, como les comento, es acción nacional, la segunda fuerza también, eh, se dibuja morena, y solo seis partidos con representación en el congreso. En los ayuntamientos, eh, también, este, el, bueno, los, de los sesenta y siete municipios que están en, en la entidad, veinticuatro de ellos son para, eh, acción nacional, veintisiete para el PRI, eh, dos para el PRD, dos para el Verde Ecologista, uno para PT, tres para Movimiento, y seis, seis para Morena, y dos para Nueva Alianza Chihuahua, es decir, las fuerzas se dibujan de otra manera al nosotros reconocerlas dentro de los ayuntamientos, y, bueno, el partido con mayores de municipios ganados, sigue siendo el partido revolucionario institucional, eh, dentro de las alcaldías, pues, una participación del cuarenta y cuatro punto noventa y cinco por ciento, presencia de diez partidos, como les comentaba, una serie de, de coaliciones disímiles entre cada una en cada tipo de elección, y veinticin, en veinticinco municipios no se presentó ninguna coalición, es decir, iban solamente los partidos de manera individual. Todo esto, eh, permitió el voto cruzado, que es el, como el primer análisis que se, que se desprende en las diputaciones federales, hay un voto a favor de acción nacional, en la gubernatura, eh, hace acción nacional también, y con otras fuerzas distintas, en el congreso también, en el acción nacional, y otra fuerza distinta, y en los ayuntamientos también, como se acaba de presentar, otra, una, un espacio en donde prevalece la presencia del, del revolucionario institucional. Eh, bueno, este, a modo de ser muy, muy breve, y este, y a modo de reflexión final, o de este primer acercamiento, ¿verdad? Eh, ¿qué se, qué se piensa, qué se cree, bueno, que la pandemia no incidió en la participación electoral, eh, de este proceso, el, 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 veinte, veintiuno en Chihuahua, antes, bien, como les comentaba, permitió estos retos, eh, convertirlos en un fortalecimiento institucional, tanto para los soples, como para otros, otros, este, organismos o instituciones que se sentían copartícipes, eh, o coorganizadoras de este proceso, ya que tenían, eh, que estar muy al pendiente de todo lo que ha pasado. Eh, ¿qué otra, este, bueno, esta oportunidad de fortalecimiento, de cooperación, eh, eh, un voto útil, un voto cruzado, un voto de castigo, dirían alguno, que permitía a la ciudadanía, en todo este espectro de, 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 de elecciones que se tenía, eh, votar en algún proceso por quien, y llevaba la, la delantera en las, en las encuestas, recordemos que, pues, la, las campañas también tuvieron una particularidad, eh, casi todo se llevó a través de redes sociales, aunque no todo, y este voto cruzado, bueno, que ya se, se ve, este, reflejado en los resultados, y también un voto de castigo que se, 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 eh, sentía hacia el partido Morena por alguna causa de, de un problema de, de agua en el estado, hacia el sur del estado. ¿Qué más vemos en esta elección? Un proceso de, de pluralidad de inclusión, pluralidad de partidos, e inclusión de todos los grupos jóvenes por primera ocasión, eh, Chihuahua elige, eh, una, a una persona de las comunidades indígenas dentro del, del distrito 22, eh, como acción afirmativa, y llega al congreso precisamente, y, y, bueno, pues muy, este, estas, eh, voto de los mexicanos, juventudes presentes, personas con, con, este, discapacidad, este, personas lesbico gay, etcétera. Este, elecciones exitosas, eh, en cuanto al porcentaje de participación, y aquí también abro un paréntesis, este, yo no sé si se pudieran seguir llamando elecciones intermedias, ya que estas elecciones, pues, con el nuevo, este, calendario electoral, cobran importancia, eh, ya que en, en estas elecciones, pues, un, que el cargo más importante del estado va a estar en juego, entonces, eh, la elección se vuelve exitosa en cuanto al, al porcentaje que se tenía espera, y en cuanto a los márgenes de victoria, que resultan muy, muy amplios entre el primero y el segundo lugar, eh, candidaturas, este, independientes, eh, no se mantienen con la misma intensidad, Chihuahua venía siendo un estado en donde las candidaturas a nivel, eh, un tanto municipal, eh, había mucha, mucha participación, también a nivel, este, estatal, el año pasado fue la tercera fuerza, y ahora se desaparecen del espectro, y, y, este, el voto de los mexicanos en el extranjero, bueno, aunque es muy bajo, es la primera ocasión en que el Chihuahua se está reconociendo cómo votar, y en qué tipo de elecciones votar, el éxito de innovación en PREP, eh, en, las, las, este, en autoridades electorales dentro del estado, el proceso, eh, pasado, tuvieron un retardo en el conteo de las elecciones, y en esta ocasión se permitieron hacer un, este, lo que llamaron PREP casilla, y que era desde el PREP, tomar una fotografía, eh, eh, y hacer, este, la transmisión de las actas para una, una captura mucho más rápida, eh, ¿por qué lo llamo yo el éxito PREP casilla? Porque la ciudadanía tuvo desde muy temprano los resultados, las tendencias, a partir de la innovación en PREP casilla, con resultados preliminares que no, eh, no, este, fueron muy distintos a los, a los del recuento, a los del conteo, perdón, y, este, la ciudadanía, entonces, eh, estuvo, eh, contenta con los resultados que obtuvo desde muy, muy temprano. La representación política, bueno, tenemos menos partidos y tenemos también una redistribución de financiación, hay partidos que no alcanzaron, eh, no van a alcanzar sus prerrogativas a, a nivel estatal, y que también, este, va, va a permitir esto, una redistribución de la financiación. Dentro de todo, bueno, hay una pronunciada avance de la izquierda, en Chihuahua, como les he platicado, el avance, la, la presencia de la izquierda no había, eh, presentado, eh, tanto, tanto avance como ahora, este, si bien en el proceso anterior, este, había una diferencia y muy, muy marcada en este proceso, eh, se va a segunda fuerza inclusive, y con una diferencia mucho más, mucho menos. Entonces, el avance de la izquierda también yo creo que merece mucho la pena darle, eh, una, una revisión más exhaustiva, un análisis más pulcro sobre lo que está pasando en el estado, y, este, bueno, también yo creo que aquí habrá que hacer unas reflexiones sobre las reformas de los soples, estas discusiones que están en, este, en todo a, a nivel, este, nacional, este, si se quedan, si no se quedan, este, qué tipo de, o qué tipo de reformas tendrán que hacerse para seguir funcionando, eh, de manera exitosa. Todo esto, bueno, también la tenemos a la primer mujer en la gubernatura del estado, este, a pesar de toda la, eh, eh, el contexto político de alternancia y demás en Chihuahua, no se había presentado nunca una mujer en, este, en la gubernatura con el éxito que tuvo, tiene la actual gobernadora, que tuvo la actual gobernadora, y pues era el primer este ejercicio que, que se hará de esta naturaleza, y bueno, como les comentaba también, el fortalecimiento de la gubernatura a partir de la conformación del Congreso del Estado, esto se puede advertir a la primera revisión de resultados electorales, pero también tendrá algo que, será algo que lo que se tendrá que dar mayor seguimiento para ver cómo se siguen reacomodando todas estas, eh, fuerzas que se, como ya planteamos de un principio, este, es una movilidad de unos partidos, de un partido hacia otro, que se reacomodan y que es difícil, a veces identificarlas, este, desenmarañar, este, exactamente la figura del actor político. Y, este, yo aquí le, le dejaría como una de las primeras, eh, reflexiones de este proceso electoral de Chihuahua. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Cecilia Sarabia, gracias por acercarnos a este panorama del estado de Chihuahua, y bien, a continuación, para el caso del estado de Guerrero, con participación doble tenemos a la doctora Sol Cárdenas Arruedas y a la doctora Andrea Samaniego Sánchez. Y bien, la doctora Andrea Samaniego es maestra y doctora en ciencia política por la Universidad Nacional Autónoma de México. También, eh, es, eh, profesora asociada, sé, de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Forma parte de la Federación Mexicana de Universitarias. También es miembro de la red de politólogas, hashtag no sin mujeres, y secretaria del grupo de investigación política, eh, political communication de la Asociación Internacional de Ciencia Política. Bienvenida, doctora Samaniego, y también aprovecharé para presentar a la doctora Sol Cárdenas. Ella es doctora en ciencias políticas y sociales, también por la UNAM, es candidata investigadora nacional del ESMIC, con así, también es miembro de la red de politólogas, hashtag no sin mujeres, miembro de la Sociedad Mexicana de los Estudios Electorales, SOME, y actualmente es la secretaria académica del Centro de Estudios Políticos y profesora de asignatura escrita a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bienvenida, doctora Cárdenas. Sean muy bienvenidas ambas, y cedo entonces la palabra a la doctora Andrea Samaniego, quien nos va a hablar sobre el caso del estado de Guerrero. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, gracias por la invitación a las autoridades, a todos los que llevan, a la doctora Rosa María Mirón Lince, que lleva este seminario sobre las elecciones en el estado de Guerrero, digo, en los estados de la república. En esta ocasión, tanto la doctora Sol Cárdenas, como yo, vamos a hablar acerca de la situación del estado de Guerrero. En el proceso electoral, 2021, en México se eligieron un total de 20.415 cargos. Creo que, ya, ya se está viendo. En elecciones no concurrentes federales hubo 500 cargos y en elecciones locales 19.915 cargos en 32 entidades federativas. Para el caso particular de Guerrero, se eligieron una gubernatura, 46 diputaciones locales, 28 de mayoría relativa, 18 de representación proporcional, 80 presidencias municipales, 85 sindicaturías y 584 regidurías. En términos electorales, Guerrero se encuentra en el lugar 19 de 32 entidades en cuanto a padrón electoral se refiere. El padrón electoral en Guerrero es de 2. millones de personas que corresponden el 52.5 a mujeres y el 47.5 a hombres. Las reformas en materia, nosotros vamos a enfocar nuestra investigación mucho en términos de las reformas afirmativas y de la violencia política por cuestión de género. Las reformas afirmativas, la reforma federal llamada Paridad en Todo de 2019, lo que buscaba era implementar la paridad en los distintos puestos de elección a nivel federal y local, incluyendo los órdenes, los tres órdenes de gobierno, así como los tres poderes de la Unión y órganos públicos autónomos. Quedó señalado que el principio de paridad definido en el artículo 41 constitucional se debería de aplicar en los procesos electorales 2020-2021 y que las entidades federativas deberían de hacer las reformas correspondientes para armonizar sus marcos normativos con lo dictado en la Carta Magna. En este sentido, vamos, se expone qué es la violencia política contra las mujeres en razón de género. En 2007 se crea, se legisla la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y se establecen los mecanismos para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Es importante señalar este cuerpo legislativo porque no se considera la violencia política contra las mujeres como una modalidad de la violencia de género. Y dado esto, en un primer momento se hacen distintas adecuaciones, se hacen protocolos en 2016 y 2017 para incluir este tipo penal o para incluir esta modalidad de la violencia. En un segundo momento, en abril del 2020, se reforman, adicionan y adicionan disposiciones en seis leyes generales y dos leyes orgánicas. Y a grandes rasgos se define que esta violencia se sancionará en los términos establecidos en la legislación electoral, penal y de responsabilidades administrativas y que las quejas o denuncias por violencia política contra las mujeres en razón de género se sustanciarán a través del procedimiento especial sancionador. Esto es importante porque en el caso de Guerrero, el 2 de junio de 2020, en el periódico oficial, se publicaron los decretos 460, 461 y 462 que modificaron a nivel local la ley 483 de instituciones y procedimientos electorales y la ley 456 del sistema de medios de impugnación en materia electoral y que buscó tres puntos específicos. Tener acciones afirmativas o de discriminación positiva para personas indígenas y afrodescendientes, el establecimiento de la paridad en todo en términos verticales y horizontales y la definición de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Ahora, hablando del proceso electoral en Guerrero en 2021, podemos decir que participaron 10 partidos políticos nacionales, PAN, PRI, PRD, PT, Partido Verde, Movimiento Ciudadano, Morena, PES, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México, de los cuales los últimos tres perdieron su registro, pues no alcanzaron el 3% en alguna de las elecciones. Para el proceso electoral local se registraron coaliciones y candidaturas comunes para las distintas elecciones. En la gubernatura se dio la coalición juntos haremos historia en Guerrero, del PT y el Verde, y una candidatura en común del PRI y el PRD, así como diputaciones de mayoría relativa locales, dos coaliciones totales y parciales del PRI y PRD, parciales en 22 distritos y del PT Verde, totales en los 28 distritos, así como seis candidaturas comunes del PRI y PRD, y en los ayuntamientos se dieron dos coaliciones flexibles, PRI y PRD, en 36 de 80 municipios, y PT Verde, en 31. Además, solo hubo un candidato independiente en la presidencia municipal de Taxco. Es importante mencionar, y aquí nos vamos a, me voy a detener un momento, porque, este, bueno, hay que hablar de la participación política de las mujeres en el Estado. Para el caso de la gubernatura, se presentaron ocho candidaturas de las cuales cuatro fueron de mujeres y cuatro de hombres. En un primer momento, la candidatura de Morena, perdón, se movió la presentación, ya regresé. La candidatura de Morena estaba en manos de Félix Salgado Macedonio, que sin lugar a dudas, fue un tema que convocó a medios y en análisis sobre la violencia que subyace a las mujeres en distintos ámbitos de lo social. Félix Salgado Macedonio, de acuerdo con los estatutos de Morena, el 30 de diciembre, se anunció que él sería, que él fue seleccionado para banderar a este organismo político en la gubernatura. No obstante, hubo distintos cuestionamientos sobre la designación de Salgado Macedonio, pues se dio a conocer en medios que tenía denuncias por violación, así como por acoso sexual. Ante esto, 500 mujeres militantes y simpatizantes de Morena hicieron pública una carta el primero de febrero de dos mil veintiuno, en donde exhortaban a este partido político, bueno, pues que reconsideraran esta designación. Al respecto, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena abrió dos expedientes, uno de oficio y otro iniciado por una militante. Después de la valoración de la información y el desahogo de las pruebas, el veintisiete de febrero, esta comisión encontró infundados e improcedentes los agravios señalados contra Salgado Macedonio, pero determinó que la Comisión Nacional de Elecciones, instancia encargada de revisar y seleccionar las candidaturas de Morena, debía reponer el procedimiento para elegir la candidatura a gubernatura. Pasaron los días y el doce de marzo, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, indicó que después de la revisión de los perfiles, la Comisión Nacional de Elecciones ratificó a Félix Salgado Macedonio a la candidatura del estado de Guerrero. Por lo tanto, bueno, volvía a ser candidato. A la par que sucedía este hecho, el INE, el Consejo General del INE hizo un procedimiento, levantó un procedimiento administrativo en donde sancionó a precandidatos de distintas elecciones en el estado por no haber entregado la información financiera establecida en la ley correspondiente. El Consejo General del INE se reunió y determinó que la sanción por no haber entregado esa documentación era la pérdida del registro. Esto fue llevado, fue apelado ante el Tribunal Electoral que resolvió que la sanción impuesta por el INE debía de ser revisada y debería de aplicar una nueva sanción en forma individualizada. Ahí el tribunal determinó que era una sanción muy fuerte para el acto cometido, entonces que tenían que revisarla. El Consejo General del INE entonces se reunió el 13 de abril y ratificó la pérdida del registro. Ya después el tribunal, la Sala Superior del Tribunal Electoral ratificó esta pérdida del registro y entonces Morena tuvo que hacer una nueva encuesta en donde salió que su nueva candidata iba a ser Evelyn Cecia Salgado Pineda, hija de Félix Salgado Macedón. Es de notar que a pesar de las acusaciones por violación, pues la pérdida de la candidatura de Félix Salgado Macedónio no fue por estas acusaciones, sino por una cuestión de carácter administrativo. Bueno, de las nueve diputaciones de mayoría relativa federales se presentaron un total de 62 candidaturas, de las cuales 35, el 57.4% fueron mujeres y 27, el 43.5% fueron hombres. Además, dos de estos nueve distritos son de población indígena, el 05 con cabecera en Tlalpan y el 06 con cabecera en Chilapa. En relación a las candidaturas totales a diputaciones locales de manera relativa y representación proporcional y tomando en consideración únicamente las aprobadas por el Consejo General del Instituto Electoral Estatal, se advierte que mayoritariamente fueron mujeres con el 52.8%. En cuanto a las candidaturas para presidencias municipales, también tomando en cuenta únicamente las aprobadas por el Consejo General, se observa que se postularon 51% candidaturas de mujeres y 49% de hombres. Para las elecciones de diputaciones locales y ayuntamientos, los partidos políticos registraron personas indígenas en ocho municipios y en nueve distritos electorales, mientras que en el ayuntamiento de Cuajin y Cuilapa, los partidos registraron candidaturas de personas afrodescendientes. Cabe mencionar que los lineamientos para el registro de candidaturas del Instituto Electoral fueron modificados y adicionados en abril de 2021, en cumplimiento a una sentencia del Tribunal Electoral Federal, por lo que se definieron también que para la elección de diputaciones locales de MR y RP, así como para ayuntamientos, los partidos políticos debieran registrar personas que se autoescriban de la diversidad sexual. Ahora bien, recuperando datos del PROCO, del programa de cómputos distritales y estatales de Guerrero, la gubernatura en el estado fue ganada por Evelyn Cecia Salgado Macedonio, de Morena, con el 43.4% de la votación total emitida en la entidad. En segundo lugar, quedó la candidatura común del PRI y PRD, cuyo candidato fue Mario Moreno Arcos, quien obtuvo el 39.2% de la preferencia electoral. Y en tercer lugar, con el 6.1% de la votación, quedó Pedro Segura Valladares, postulado por la coalición Juntos Haremos Historia en Guerrero, del Verde y el PT. A partir de lo anterior, se puede advertir que el 82.6% de la votación total en la entidad se concentró en dos candidaturas, la de Morena y la candidatura común del PRI con el PRD. Fue una elección competida, ya que la diferencia entre el primero con el segundo lugar fue de 62.843 votos, es decir, 4.2%. Como se señaló, fueron postuladas un mayor número de mujeres candidatas para contender para las diputaciones federales, son el 57.4%. Sin embargo, se observa que ganaron cinco hombres y cuatro mujeres. Morena ganó cuatro de nueve en disputa, dos mujeres y dos hombres. En el caso del PRI y del PRD, ambos ganaron una diputación cada uno. La del PRI fue obtenida por un hombre, mientras que la candidata del PRD ganó el Distrito 06 con población indígena, y el verde ganó dos, una mujer y un hombre. Y por el PT salió victorioso el candidato del Distrito 05 con población indígena. Con respecto a la conformación partidaria en el Congreso del Estado, se advierte que el sistema de partidos en el Guerrero ha evolucionado en un sistema predominante, en donde el PRI tenía la mayoría absoluta, con más del 65% de los escaños totales, a un bipartidismo PRI-PRD a partir de 2002 hasta 2015, y a partir de 2018 se comienza a apreciar la presencia de tres partidos políticos, Morena, PRI y PRD, con fuerza en el Congreso. En realidad, habría que valorar si la tendencia no es hacia un sistema de partido predominante, ya que desde 2018 la diferencia entre el partido mayoritario, Morena, con el segundo lugar, PRI, es de más de 10 escaños, es decir, el 21.7% de escaños. Ahora bien, con respecto a la conformación de la legislatura 63, es decir, la de este periodo, será la primera ocasión en que estará conformada de forma paritaria 23 diputadas y 23 diputados. Esta conformación paritaria se debe en realidad al principio de representación proporcional y al reparto de escaños realizados por el Consejo General del Instituto Electoral, ya que por este principio son las diputadas el 78% y cuatro los diputados el 22%. Por el contrario, por el principio de mayoría relativa, el 32% son mujeres y el 68% son hombres. Esto arroja dos cuestionamientos. Por un lado, si realmente existe voluntad política por parte de los partidos políticos para postular como candidatas a mujeres, y por el otro, indagar si estos siguen postulando a mujeres en distritos electorales y municipios perdedores, a pesar de lo establecido en el marco jurídico nacional y local. Lo anterior, entonces, se infiere al analizar que los lineamientos especifican que para definir por género las candidaturas para diputaciones y adyuntamientos, debe ser tomada en cuenta la votación del partido político en la elección inmediata anterior, dividiéndose esta en dos bloques. En cada bloque se organizan los resultados de votación de mayor a menor, un bloque de mayor votación y uno de menor, de cada una de las candidaturas participantes, y a partir de esto, los partidos en cada uno de estos dos bloques deberán postular 50% de candidaturas de cada género. Llama la atención que, en varias entidades federativas del país y a nivel federal, para las diputaciones y senadurías, no se divide la votación en dos bloques, sino en tres bloques de competitividad alta, media y baja. Es así que queda pendiente para futuras investigaciones analizar los posibles efectos de la transformación de las candidaturas de mujeres en escaños de mayor relativa y en presidencias municipales. Concretamente en esta entidad, analizar el hecho de que la postulación de candidaturas por género se realiza a partir de la organización de dos bloques y no de tres. Con respecto a la distribución partidaria en las presidencias municipales, se observa que el PRD, de ser el mayor ganador en dos mil doce, con cuarenta y dos, pasó en estas elecciones a veintitrés, aunque sigue siendo el partido con mayor número de municipios. Un partido político que ha ido perdiendo presencia es el PRI, ya que en estas elecciones obtuvo dieciocho a diferencia de dos mil doce y dos mil dieciocho, que tenía veintiocho y veintitrés respectivamente. En la actualidad, Morena cuenta con dieciséis presidencias municipales, siendo una de las fuerzas políticas en la entidad que se ha ido posicionando de forma importante desde dos mil dieciocho, cuando tuvo diecisiete. PRI, PRD y Morena son las principales fuerzas políticas en los municipios. El cuarenta y cuatro punto cuatro por ciento de la población en la entidad, es decir, uno punto cinco millones de habitantes, se concentran en seis municipios que son Acapulco, Chilpancingo, Igualas, Iguatanejo, Chilapa y Taxco. Los dos más poblados, que son Acapulco y Chilpancingo, concentran el treinta por ciento del total de la población y serán gobernados por mujeres morenistas. En cambio, los otros cuatro municipios estarán al frente hombres. Son los casos de Igualas, Iguatanejo y Chilapa, que serán gobernados por el PRI y Taxco, que pertenece a Fuerza por México. A partir de estas elecciones, estarán al frente de sus ayuntamientos veintitrés mujeres, el veintiocho punto ocho por ciento y cincuenta y siete hombres, el setenta y uno punto tres por ciento. Las mujeres estarán al frente del cuarenta y dos punto siete por ciento de la población en Guerrero, uno punto cinco millones de habitantes. El partido que tiene el mayor número de presidentas municipales es Morena, con ocho, seguido por la candidatura como un PRI y PRD con tres, y de forma independiente, el PRD con cuatro y el PRI con una. Los demás partidos, PAN, PT y Verde, tendrán una cada uno. Entre enero y julio de dos mil veintiuno, aquí vamos a hablar sobre el tema de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Guerrero se encuentra en el lugar siete de las treinta y dos entidades ferrativas con mayor número de homicidios dolosos contra mujeres, en el primer lugar de víctimas mujeres de tráfico de menores, y en tercer lugar de delitos de violencia de género en todas sus modalidades, distinta a la violencia familiar, esto de acuerdo con datos del gobierno de México. Para el proceso electoral veinte, 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 veintiuno, de acuerdo con la consultora Etelec, Guerrero es el segundo estado donde se presentaron mayor número de hechos constitutivos de violencia, solo por detrás de Veracruz al tener dieciséis reportes, aunque no existen datos desagregados sobre el género de los agredidos. Es de resaltar que no existen sanciones reportadas de violencia política contra las mujeres en la entidad, ni en el registro nacional de personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género del INE, y tampoco en el registro estatal de personas sancionadas del Instituto Electoral Local. Y como consideraciones finales, después de hacer el análisis de la elección en Guerrero, observamos avances importantes legislativos y de atención por parte del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero, en materia de cuotas que impulsan la inclusión política para mujeres, personas indígenas, afrodescendientes de la diversidad sexual, inmigrantes, aunque la diputación binacional no será aplicada hasta 2024. Con respecto a la representación política en la entidad, se advierte que la conformación de la legislatura 63, del que llevará del 2021 al 2024, será la primera paritaria. Es un hecho que hoy en día en Guerrero hay un mayor número de mujeres, sin embargo, se distingue que aún falta camino por recorrer en la paridad de las presidencias municipales. Para futuras investigaciones, queda pendiente por analizar los posibles efectos de la transformación de las candidaturas en diputaciones de mayoría relativa y en presidencias municipales, particularmente abordar el hecho de que en esta entidad la postulación de candidaturas por género se realiza a partir de la organización de dos bloques y no de tres, que es de alta, media y baja competitividad, cómo funciona a nivel federal y generalmente a nivel local. Existen ciertos retos entre los más importantes para nosotros, es generar o que quedan diversas cuestiones por atender y esto en particular es en la generación de una cultura política feminista. Por primera vez, la entidad será gobernada por una mujer, sin embargo, el proceso y las razones que la llevaron a ser candidata de Morena no fueron las más idóneas. Su padre, Félix Salgado Macedonio, el primer candidato de Morena, cuenta con acusaciones por violación y acoso sexual. Es criticable que el motivo principal por el cual Salgado no fue candidato respondiera más bien a una cuestión administrativa y aún más el hecho de que la Comisión Nacional de Amnistía y Justicia de Morena, por un lado, consideró que la presunción de inocencia del imputado estaba por encima de las declaraciones efectuadas en su contra por violencia sexual a distintas mujeres y por el otro que ignoró lo señalado en la carta que hicieron pública 500 mujeres militantes y simpatizantes de este partido que solicitaban que no pasemos a la historia como un partido más que decidió ignorar a las mujeres por el hecho, el derecho a vivir libres de violencia. Así firmaban en esta carta. Finalmente, existe todavía trabajo a realizar para que de forma efectiva y expedita tanto las autoridades jurisdiccionales como las administrativas eviten que presuntos agresores ocupen candidaturas y cargos de elección popular. Asimismo, es sustancial que, sobre todo a nivel local, se le dé seguimiento a los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ambas por su participación. En definitiva, es un tema a considerar estas situaciones que nos plantean respecto a lo sucedido en el estado de Guerrero y el análisis muy particular hacia el tema de género. Bien, pues, a continuación, para abordar las elecciones en el estado de Michoacán, tendremos de igual manera una participación doble por parte de el doctor Juan Pablo Navarrete Vela y el doctor Javier Rosiles Salas de la Universidad de la Ciénaga del estado de Michoacán de Ocampo. Bien, pues, el doctor Juan Pablo Navarrete es politólogo, maestro y doctor en estudios sociales por la UAM, es profesor investigador titular B de tiempo completo, y entre sus líneas de investigación están los partidos políticos, elecciones, y democracia. Cuenta con diversas publicaciones, entre las que destacan el partido de la revolución democrática a treinta años, desarrollo y balance electoral, en dos mil veintiuno esta publicación, y en dos mil veinte, morena, en la elección presidencial del dos mil dieciocho, el arribo al poder. Bienvenido, doctor Navarrete, y aprovecharé para darle la bienvenida a mi amigo y el gran académico, el doctor Javier Rosiles, quien es doctor y maestro en el en estudios sociales con especialidad en procesos políticos de la UAM, licenciado en ciencias políticas y administración pública por la UAM, ha sido profesor de la UAM, de la Universidad Pedagógica Nacional, y de la UVM. También se ha desempeñado como asesor parlamentario en la Cámara de Diputados, es miembro de la red de investigadores parlamentarios en línea de la Cámara de Diputados, y entre sus más recientes publicaciones se encuentran el Estado de México en dos mil diecisiete, de la hegemonía del PRI al arribo de Morena, en la revista mexicana de estudios electorales número veinte del dos mil dieciocho. Sean muy bienvenidos ambos, y cedo la palabra entonces al doctor Navarrete. Por favor, adelante. Buenas, buenas tardes. Este, primero que nada, una una disculpa porque se me fue el internet en casa, y estoy transmitiendo desde los datos del teléfono transmitidos al iPad, entonces si se corta, pues pediría a mi a mi colega, el doctor Rosiles, que continúa, espero que no. Bueno, lo que vamos a presentar primero, bueno, antes que nada, una una un agradecimiento a todos los organizadores del evento, en especial a la doctora Rosa María, que nos invitó. Lo que les vamos a presentar, en realidad, es un avance muy, muy rápido de los principales hallazgos que ya desarrollamos en el capítulo, que esperemos este cuando salga el momento enviarlo, y que se pueda leer en extenso, entonces, lo de lo que vamos a presentar solamente son unas aproximaciones generales, en 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 la siguiente diapositiva, lo que nosotros encontramos es que, a diferencia de los trabajos de estudios electorales que hay en otros estados, los que tienen que ver con Michoacán, tampoco son muchos, la verdad es que el estado de la cuestión sobre Michoacán es un estado del arte muy breve, muy identificable, con líneas de investigación muy claras sobre el tema, sobre todo hay dos cosas que destacan en los breves estudios que hay, desarrollado por Noriega, por Jaime Rivera, que en su momento estudiaba todo lo que tiene que ver con Michoacán, y Yáñez, que son la parte electoral, ¿no? Entonces, de ahí que nosotros encontramos que este texto, pues, aborda una temática que necesita mayor profundidad, y hay otro, y hay otra línea del estado, la cuestión bastante interesante, Rubén Darío Ramírez, que de hecho también estuvo por acá un tiempo en la UCMICH, y el trabajo del doctor Escamilla con el doctor Rosiles, versan sobre las implicaciones que tiene la violencia política, y cómo incide también en la inseguridad en estos procesos de alternancia, ¿no? Entonces, eso es lo que van a encontrar en la parte introductoria del trabajo que nosotros ya hemos desarrollado. En la siguiente diapositiva, lo que voy a hacer yo en las siguientes tres láminas, para después que el doctor Rosiles pueda continuar, continuar, es yo voy a abordar la elección de gobernador, y después el doctor Rosiles va a abordar la parte local, la parte, la parte de los ayuntamientos y un poco del congreso, y para para estos fines lo que yo hice en esta parte de las diapositivas y en la parte del capítulo fue revisar la competitividad a partir del margen de victoria en las elecciones para gobernador en Michoacán, y lo primero que encontramos es que esta representa la cuarta alternancia, es decir, el PRI fue derrotado por allá del año 95, tuvimos dos periodos consecutivos perredistas, el PRI se recuperó en la elección del 2011, inició el periodo en 2012, y lo que todos conocemos para el caso de Michoacán, el tema de las autodefensas y los grupos de violencia generaron una nueva alternancia en 2015 cuando el PRD ganó con Silvano Aureoles. En esta elección es la primera vez que no ganan alguno de estos dos, el PRD o el PRI, es la primera vez que gana Morena, y lo que sí podemos ver es que el partido muy ausente es el Partido Acción Nacional. Con base en la competitividad, ustedes pueden ver ahí en la lámina, han sido elecciones realmente muy competitivas a partir del 95 para acá, porque el margen de diferencia entre el ganador y el que queda en segundo lugar ha sido cerrada, ¿no? Por ejemplo, la de este año es una elección de muy alta competencia, según la clasificación de margen de victoria, y del lado derecho, en la última columna, también medimos la competitividad con la propuesta del doctor Juan Reyes del Campillo, que es un tanto distinta, por ejemplo, a la fórmula de Irma Méndez, o a la propia caracterización del margen de victoria, y todas las elecciones quedan con un indicador de más de 70 puntos, lo cual parece bastante interesante. En la siguiente diapositiva, lo que nosotros podemos ver es, desde algunos años para atrás yo he estado trabajando en cómo clasificar la experiencia de los candidatos a partir de los cargos desempeñados por cada uno de ellos. Entonces, hemos construido algunas categorías conceptuales de acuerdo a la cantidad de cargos desempeñados, tanto en la parte política electoral, o sea, los cargos de elección popular, a eso le llamamos experiencia política, es tradicional cuando ha desempeñado cargos federales, estatales y municipales, es intermedia cuando ha ocupado cargos municipales y estatales, y es política mínima cuando solamente ha desempeñado un cargo local. Entonces, por lo menos aquí, esta propuesta conceptual que hemos desarrollado en varios trabajos, nos permite diferenciar un poquito la experiencia de los candidatos, aunque destacan algunas cosas, por ejemplo, tres estudiaron derecho en la universidad michoacana, todos tenían algún tipo de experiencia a nivel local en Michoacán, ya fuera gubernamental, o en términos de político-electoral, y entonces en general de los seis candidatos, cuatro candidatos contaron con experiencia política, como se ve ahí en la tablita, que van a encontrar cuando el trabajo pueda salir, ojalá y así sea en la publicación, un candidato con experiencia gubernamental, y uno que nosotros denominamos como independiente o sin cargos, como lo fue Hipólito Mora, es bastante interesante porque Hipólito Mora fue uno de los líderes de las autodefensas en este periodo entre dos mil doce, trece y catorce, pero fue postulado por el partido Encuentro Social, entonces no lo clasificamos ni como política ni como gubernamental, porque para eso se requiere haber ocupado algún cargo, ¿no? Entonces aquí también es interesante, redes sociales progresistas se quedó sin candidato, entonces no hay más datos que presentar ahí. En la última diapositiva que yo voy a presentar, bueno, las últimas dos, aquí lo que vamos a ver en esta son los resultados generales de la elección, y como ustedes podrán darse cuenta ya en los votos totales obtenidos, realmente la disputa se desarrolló entre las dos coaliciones, la primera, la primera bastante interesante que fue la del PAN PRI-PRD, nunca habían competido juntos estos tres partidos, pero bueno, el resultado fue muy competitivo, aunque no le alcanzó para derrotar a la coalición Morena-PT. Es interesante mencionar que a nivel nacional no se desarrolló la coalición Morena-PT-Verde en todos los estados, en Guerrero por ejemplo fue Morena solo, en otros estados Morena fue con el verde, en otros con el verde y el PANAL, etcétera, pero en el caso de Michoacán solamente fue Morena-PT, la distancia en votos fueron cerca de 40 mil votos, 40 mil doscientos sesenta y un votos, y ambas coaliciones concentraron más del ochenta por ciento de la votación, entonces el elector estaba solamente definido entre votar por la continuidad o votar por una oferta que provenía de la cuarta transformación. De los tres partidos nuevos a nivel nacional también compitieron los mismos tres a nivel local, pero el único que superó el el tres por ciento de la votación para mantener su registro a nivel estatal fue el Partido Encuentro Social con Hipólito Mora. Ya en la última diapositiva, y me parece que es la 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 más provocadora, la más provocadora de la presentación, porque aquí lo que hacemos en este cuadrito es identificar los votos que obtuvo cada la coalición ganadora, todos los datos proceden de proceden del YEM, y aquí lo interesante es ver que de los veinticuatro distritos en donde se recibió la votación para gobernador, en veintidós la votación es más o menos homogénea entre el primero y el segundo, es decir, la diferencia oscilaba entre tres mil o hasta ocho mil votos de diferencia entre el que ganaba y el que perdía en ese distrito, pero destacan dos, el distrito veintidós Mujica y el distrito veinticuatro Lázaro Cárdenas, porque ahí la votación a favor de la coalición Morena PT fue de más del sesenta por ciento de la votación. En Mujica la la coalición recibió el sesenta y nueve punto cuarenta y un por ciento, y entonces desde nuestra perspectiva, los votos, la diferencia de votos entre el primero y el segundo lugar en estos dos distritos, Mujica y Lázaro Cárdenas, desde nuestra perspectiva provocadora, nos parece que fueron los determinantes para la victoria de la coalición Morena PT. El doctor Rosiles va a continuar con datos que también refuerzan esta idea de que la victoria en muchos sentidos se concentró en algunos lugares muy específicos, ¿no? Entonces deseo la palabra al doctor Rosiles. Muchas gracias. Bueno, pues yo quisiera continuar con la presentación y pues bueno, yo también me sumo a los agradecimientos, ¿no? Este es inevitable pues agradecer a la doctora Rosa María y pues a todo el equipo que hace posible que no se ve, pero pues están ahí al pendiente, en las redes sociales y toda esta parte, en especial a mi estimada Fabiola, pero desde luego a todo el equipo que no tengo el gusto de conocer, pero se nota ahí la mano, ¿no? Y desde luego pues un placer de verdad compartir la mesa con estimadas y colegas, ¿no? Algunas de ellas que incluso me apreciaría de ser su amigo, así que es un placer estar aquí con ustedes. Y bueno, pues para no perder mis minutos, porque ya me llevé uno en esta parte, este, voy a continuar, ¿no? Entonces, miren ustedes, yo quisiera empezar diciendo que Michoacán se vuelve un estado muy interesante en términos del estudio. Desde luego pues todos los estados son interesantes, pero Michoacán empieza a ser interesante por diversas razones y una de ellas es que, bueno, ocurre la cuarta alternancia, ¿no? Esto que comentaba el doctor Juan Pablo. Ocurre una cuarta alternancia y hay que señalar que hay que ponerlo, digamos, en contexto. Es importante mencionar, por ejemplo, que a nivel nacional solamente hay como un selecto grupo de entidades que cumplen esta, este criterio, que serían Nuevo León, Nayarit y Tlaxcala y Michoacán, ¿no? Entonces, sí me parece importante partir de esta parte, ¿no? Entonces, recordemos que incluso hay tres estados, tres entidades que no han vivido la alternancia, es decir, que el PRI nunca ha perdido a nivel estatal, que serían los casos de Estado de Hidalgo, Estado de México y se me escapa Coahuila, ¿no? Entonces, lo que pasa en Michoacán es interesante porque vive la cuarta alternancia y entonces uno empieza, pues, a hacerse preguntas de, bueno, y esa alternancia, ¿qué ha significado, qué ha representado? Michoacán, por ejemplo, en los índices de democracia que existen por ahí, pues, aparece siempre en los últimos lugares, ¿no? Entonces, me parece que hay mucho por estudiar en este contexto, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer ahorita es, en este tiempo que me resta, es un poco mostrar un panorama que a mí me parece, y bueno, es tan plural y tan distinto el panorama, ¿no? Que incluso el doctor Juan Pablo y yo, por ejemplo, todavía seguimos discutiendo cómo valorar, ¿no? Por ejemplo, el doctor Juan Pablo, la perspectiva de él es que Morena tiene gran fuerza y que podríamos decir que es un triunfo de Morena, y yo me resisto un poco a esa situación, porque yo sí veo que esta alianza inédita entre PAMP y PRD, entre partidos tradicionales, a mí sí me parece que logró contener la fuerza de Morena. Entonces, eso está resultando muy interesante para el trabajo, porque claramente no hay un acuerdo, es decir, si se fijan en lo que ya mencionó el doctor Juan Pablo, pues claramente es evidente, pues, que Morena se queda con la gubernatura, y es un cargo, pues vaya, importante, era el cargo de mayor jerarquía que se estaba disputando en la entidad, pero cuando uno revisa, digamos, de manera más específica, es decir, a menor escala, hay cosas que yo, y bueno, aquí pues un poco invitar al público a ver qué opina, ¿no? Y también desde luego a quienes comparten, con quienes tengo el gusto de compartir la mesa, ¿no? Porque ya el doctor Juan Pablo había dicho, bueno, que en la elección de gobernador Morena se lleva la mayoría de los distritos, ¿no? Pero vean ustedes, por ejemplo, en diputados federales, la alianza Morena-Pete se queda con cuatro, ¿no? Y PAN-PRI-PRD con ocho en la diputados federales, o sea, sí se nota ahí como que, pues así que Morena muy fuerte, no. Ahora, en diputados locales también es interesante cómo tampoco, o sea, Morena-Pete tiene nueve, como se puede ver ahí, y vean ustedes, en la combinación PAN-PRI-PRD gana doce, pero además gana otras tres en diferentes combinaciones, PAN-PRD, PAN-PRI-PRD, etcétera, ¿no? Y ya en la cuestión municipal, que es donde a mí particularmente me llama la atención, vean ustedes esta variedad que existe, ¿no? O sea, Morena-Pete, pues gana veintinueve municipios, Morena en solitario gana dos, por ejemplo, pero empieza a ver ahí un panorama bastante diverso, que es sobre el que a mí me gustaría llamar la atención en esta tarde, ¿no? Las combinaciones PAN-PRI-PRD, por ejemplo, tienen ahí diez municipios, ahorita un poco vamos a ver qué tan importantes son esos municipios, pero en principio, sí, creo, sí me parece que le hemos llamado esto de resultados, digamos, opalescentes, o que no está tan claro, ¿no? Desde nuestra perspectiva, pues realmente, o sea, claro que Morena es ganador en el sentido que estamos comentando de la gubernatura, pero a mí en lo particular no me parece que sea un triunfo tan contundente, y sobre eso quisiera ir avanzando, ¿no? Entonces, yo lo que observo es, tenemos un partido que emerge, o sea, a veces se nos escapa, se nos olvida que Morena es un partido nuevo, ¿no? O sea, es tal el éxito que ha tenido de manera tan rápida que se nos olvida que es un partido nuevo, y entonces, es este partido nuevo, y lo que uno alcanza a ver en Michoacán son grupos opositores que trataron de contener esta fuerza, y entonces lo hicieron mediante alianzas, pero esas alianzas, pues no siempre fueron como muy, muy exitosas, algunas se mostraron muy endebles, ¿no? Ahorita podremos platicar de algunas de ellas, ¿no? Pero entonces, primero quisiera mostrar esta parte, el Congreso pues quedará, hablaremos de un gobierno dividido, ¿no? Este, si ustedes lo notan ahí con los datos, a Morena no le alcanza, pues, para tener la mayoría. En el mejor de los casos, suponiendo que Morena se alía con PT, que se alía con el Verde, necesitaría que también se aliara Movimiento Ciudadano y también el PES, ¿no? Para tener apenas el 50%, y si suponemos que PAN y PRD se juntan, justamente estaríamos en una situación de 20-20, ¿no? Es decir, 50% y 50%, considerando estos dos polos que se generaron a nivel estatal, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay un punto interesante, ¿no? O sea, ¿qué tanto Morena ganó? Bueno, yo aquí pondría sobre la mesa que no es tan contundente el triunfo, y pues bueno, que el próximo gobernador pues tendrá una cámara dividida, ¿no? Y que sí tendrá pues que trabajar bastante con la oposición, y si los aliados de los partidos tradicionales, particularmente PAN y PRD, pues logran aliarse, pues tendrían ahí una influencia interesante, o sea, le pondrían ahí en aprietos, digamos, al gobernador, ¿no? También hay que llamar la atención ahí sobre lo que un poco comentaba Juan Pablo, sí hay que resaltar, porque sí es muy notorio, que por ejemplo, el distrito 22 Mújica, ¿no? Tiene una votación de 44 mil, ¿no? Y si llama la atención, son cosas que hemos estado ahí investigando y tratar de explicar por qué ocurre, pero sí se nota que, por ejemplo, tienes distritos donde hay una votación de 16 mil, ¿no? Que es el más bajo, y de repente tienes votaciones de 44 mil, entonces sí me parece que eso es un elemento que hay que ir destacando. Y aquí un poco lo pongo de otra manera, ¿no? Este, hay cuatro distritos locales que tienen el mayor porcentaje de participación, y curiosamente, o por casualidad, pero ustedes saben que en estudios electorales no hay casualidades, los cuatro los gana Morena, ¿no? Y estos se ubican en Tierra Caliente, en la Purépecha, en Infiernillo y Cuitseo, es decir, el distrito de Huetamo, el de Paracho, el de Mújica, y el de Tarímbaro, ¿no? Entonces, los de menor participación se presentan en Morelia, Morelia Noroeste, y en Zamora, y ambos son ganados por el equipo por Michoacán, que fue la alianza PAMPRI-PRD. Entonces, bueno, son como ahí algunos hallazgos que hemos estado, pues, revisando, ¿no? Después, en esta otra parte, pues, es importante, es interesante ver estos mapas. El primer mapa, el que está en la parte de arriba, nos muestra los distritos locales, ¿no? Los distritos locales y el de abajo, los municipios. Entonces, un poco lo que intento mostrar es como, si bien es cierto que a nivel de los distritos locales, sí se logra apreciar con mucha claridad estos dos polos, ¿no? Es decir, yo hablo de dos polos porque, por un lado, pues, se junta PAMPRI-PRD, y por el otro lado Morena y PT, ¿no? Me parece que, o sea, los datos apuntan a que son los dos polos que dominan en la elección, pero que sí hay que hacer la diferencia entre la elección que estemos hablando. Es decir, la alianza PAMPRI-PRD no se sostiene en todos los municipios. O sea, de repente, y por eso es la importancia, me parece a mí, de ejercicios como este, ¿no? Que se le agradece mucho que los impulse la cátedra Francisco I. Madero y las instituciones que lo acompañan, porque si nosotros nos quedamos con el resultado de gobernador, pues, está claro que gana Morena. Inclusive, si nos quedáramos con el de distros locales, pues, bueno, se ve ahí la fuerza de Morena. Pero me parece que sí es necesario empezar a mostrar lo que pasa a nivel municipal, y entonces lo que pasa ahí es que esta alianza, insisto, PAMPRI-PRD, no se sostiene. Incluso en varios municipios fueron los principales adversarios. Por ejemplo, del caso de Zaguayo, que ahorita mostraré que cabe dentro de las 10 ciudades más importantes, el que gana es el PAM, pero el principal adversario es un candidato que es postulado por este PRI-PRD, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una batalla, una lucha, una lisa electoral tremenda, ¿no? Entonces, bueno, pues, sí queremos como hacer esta, mostrar esta diversidad, ¿no? Digamos. Ahora, bueno, una manera de mostrarlos, ¿no? Esta diversidad es, bueno, yo me preguntaba cómo les mostrar a ustedes, digamos, al azar, ¿no? Este, pues, los, esta diversidad, y bueno, pues, por eso les pusimos ahí la canción de Caminos de Michoacán, no me hagan cantarla, porque seguramente la haría muy mal, pero es muy curioso cómo, este, si ustedes la van cantando, se nota la diversidad, o sea, es una canción y menciona municipios al azar, pero es muy curioso cómo, un poco para mostrar esta diversidad, ¿no? Si ustedes la van viendo ahí, pues, vean cómo hay esta variedad, ¿no? De Pan PRD, Morena, Mújica, este, perdón, Morena PT, Pan Morena PT, o sea, vean ustedes esta, esta variedad que existe, es decir, en algunos lugares, insisto, por ejemplo, en Huetamo, pues, la alianza fue Pan PRD, ¿no? Pero en Zitaco, Arosí, fue la alianza Pan PRI PRD. Entonces, resulta interesante porque acá, cuando uno hace trabajo de campo y conversa un poco con los políticos y los candidatos, pues, sí, digamos, nos explicaban esta parte, ¿no? De lo complicado que fue hacer una alianza a nivel estatal, con esta intención, pues, de tratar de oponerse a la fuerza que mostraba Morena, que era muy fuerte desde el principio, este, pero cómo era muy complicado mantener esta alianza en los niveles municipales, porque ahí hay una mezcla de intereses particulares, ¿no? O sea, hay una serie ahí de cosas, de aspectos que me parece importante, pues, que poco a poco vayamos estudiando, en un estado tan heterogéneo y un estado tan importante, desgraciadamente tan importante, pues, porque siempre aparecemos ahí en las noticias por la cuestión de violencia, ¿no? Entonces, bueno, pues, ese es el panorama que se vive por acá, ¿no? Entonces, para ir cerrando... Doctor, le quedan dos minutos para concluir su participación. Muchas gracias. Voy concluyendo. Este, me gustaría, aquí un poco lo que les mostraba de las diez ciudades más grandes, perdón, los municipios más grandes, pues, bueno, ahí los pueden observar ustedes. En Morelia, por ejemplo, ¿no? La pugna fue PAMPRD contra Morena PT, es decir, en estas diez ciudades más grandes, pues, sí se cumple esta disputa entre este polo PAMPRD contra Morena, pero vean cómo no siempre es PAMPRD, sino que en algún momento, algún partido de estos tres queda fuera, ¿no? Entonces, solamente el caso que le señalaba Desaguayo, una elección muy competida, con un margen de victoria de 1.7, ¿no? Este, entonces, bueno, una diferencia muy, muy, muy menor de votos y una contienda muy interesante, donde PAM era el principal rival de PRIPRD. Entonces, bueno, para cerrar, lo que nosotros queremos destacar es, bueno, primero esta situación, ¿no? Michoacán, con el elección de 2021, entra este selecto grupo, diría yo, de las cuatro alternancias, ¿no? Michoacán, Ayarit, Nuevo León y Tlaxcala, que me parece que es un dato relevante, en un país tan diverso, en el que tenemos, como decía yo, estados en los que de hecho todavía no ha habido alternancia, ¿no? Como los que pueden ver ahí. Entonces, también destacar esto, que hay dos polos que tienen su origen en el PRD, es decir, Morena, básicamente, acá en Michoacán está nutrido por grupos experredistas, ¿no? Y entonces, la manera en que el PRD defendió su bastión, pues fue arropado por Pan y PRI, pero finalmente no lo logró. Hay que decir, dicho sea de paso, pues que el PRD se queda sin su bastión más importante, lo cual, pues sí, nos hablaría, yo pienso que, de los estertores de este partido, ya lo podríamos discutir. Es interesante los slogans, ¿no? Juntos somos la esperanza, es decir, Morena estaba más preocupado por la división interna, que era lo que más podría preocuparle. La elección me parece que llevaba una ventaja importante, pero le preocupaba más la unidad interna, y las diferencias nos unen, pues me parece que es clarísimo esta idea que les comento, ¿no? Esta dificultad de PAMP y PRD para hacer una alianza, que logran finalmente a nivel estatal, pero que tiene sus complicaciones a nivel, en otras escalas, ¿no? Bueno, pues es una cuarta alternancia impulsada por una cuarta transformación, me parece que queda una configuración política muy enmarañada, entonces yo terminaría diciendo esto, ¿no? Encontramos una aglomeración bífida, pero pues también variopinta, ¿no? En un territorio tan heterogéneo como es el michoacano, yo diría que hay cuestiones de unidad, pero están como al filo de la balkanización, y el problema es que tenemos acá, pues un entorno de violencia que nadie puede dejar escapar, ¿no? Este, es una cuarta alternancia en medio de una lucha entre quienes buscan bloquear y entre quienes aspiran a una cuarta transformación, y bueno, pues lo que cabe esperar es que hoy toman posesión, por ejemplo, los presidentes municipales, ojalá que puedan tener buenos gobiernos, y que pueda haber la mejor coordinación cuando llegue el nuevo gobernador, ¿no? Hasta aquí lo dejaría, muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, estimado doctor Javier, por todas estas aportaciones, también, este, bueno, pues a ambos, de verdad, muchas gracias por explicarnos lo acontecido en el estado de Michoacán este 2021, y ya para concluir esta serie de presentaciones y abordar a las elecciones del estado de Nayarit, nos acompaña la doctora Mariela Díaz Sandoval, de la Universidad Autónoma de Guerrero. Ella es profesora investigadora del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados, Ignacio Manuel Altamirano, de la Universidad Autónoma de Guerrero. Es licenciada en sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestra en sociología política por el Instituto de Investigaciones, doctor José María Luis Mora, y doctora en cintas sociales por la Flaxo México. Desde el dos mil diecisiete ha participado como consultora del Banco Mundial, y dentro de sus líneas de investigación podemos encontrar desarrollo organizativo de los partidos políticos en México, privatizaciones y violencia contra las mujeres en política. Bienvenida, muy bienvenida, doctora Díaz, por favor, adelante. Tiene su micrófono apagado, doctora, por favor. Muchas gracias, estimada Fabiola. Es... Creo que no... Permítanme un momento. Ya, listo. Muchas gracias, estimada Fabiola. Es un gusto estar en esta mesa con entrañables colegas, a quienes estimo mucho, y también quiero aprovechar para felicitar a la doctora Rosa María Mirón Lince por la organización de este espacio que nos da la oportunidad para discutir algunas dimensiones y características del cambio político a nivel subnacional en el marco del proceso electoral dos mil veintiuno. El título de mi presentación es Las elecciones intermedias en Nayarit, cambios en la correlación de fuerzas en dos mil veintiuno, y esta ponencia, este artículo, se lo lo elaboré en coautoría con el doctor Alberto Espejel Espinosa de la Facultad de Estudios Superiores a Catlán, y trataré de ser lo más breve posible para dar oportunidad a la ronda de preguntas y respuestas. Bueno, la presentación yo la tengo estructurada en dos grandes secciones, en la primera me concentraré en las particularidades del proceso de selección de candidatos a gobernador en Guerrero, perdón, en Nayarit, donde sí encontramos que los partidos que optaron por procesos de selección más democráticos o más inclusivos tuvieron resultados electorales más promisorios, ¿no? Tuvieron un mejor desempeño electoral que aquellos partidos donde las decisiones las toma una cúpula electoral, ¿no? Ya sea la diligencia, un líder, ¿no? En la segunda sección me entraré a identificar algunos cambios que consideramos más relevantes en la elección a gobernador, en el congreso local, y en los ayuntamientos. Y finalmente lanzaré algunas conclusiones. Nayarit, como por supuesto, todas las entidades federativas tienen particularidades que es preciso tomar en cuenta a la hora de llevar a cabo un análisis del cambio político electoral. No voy a adentrarme en identificar algunos, identificar o hacer una monografía sobre la entidad, pero sí puedo decir, por ejemplo, que así como otras entidades, Nayarit cuenta con una alerta de violencia de género, de acuerdo con el índice global de impunidad dos mil dieciocho de la Universidad de las Américas Puebla, el caso de Nayarit representa algunos problemas graves porque en términos de lo que nos dice Jorge Chabat, sí podemos identificar una etapa parasítica del crimen organizado donde éste logró inquisitar algunas instituciones relevantes en el ámbito de la procuración de justicia, ¿no? Y me refiero específicamente a la procuraduría, se encuentra el caso del exfiscal Alberto Beira y también del exgobernador que Roberto Sandoval que actualmente se encuentra detenido por la Fiscalía General de la República también por el caso del narcotráfico, ¿no? Entonces nos encontramos con una entidad con estas particularidades que es preciso tomar en cuenta. Previo a la elección, al proceso, al proceso electoral de dos mil, a la jornada electoral, el caso de Nayarit junto con otras entidades es interesante porque en esta entidad se aprobaron medidas restrictivas para controlar la pandemia provocada por el COVID-19. En particular, por ejemplo, se aprobó una ley para normar el uso del cubrebocas que incluye las sanciones administrativas, multas y encarcelamiento para aquellos que no utilizan el cubrebocas en espacios públicos, ¿no? Lo que nos llama y lo que sí me parece preocupante en términos de la violación de derechos. Por supuesto que esto es todo un debate, pero sí es interesante tomarlo en consideración como un previo a la jornada electoral. Nayarit tiene su primera alternancia hasta 1999 cuando el PRI pierde la gubernatura a cargo de la coalición conformada por el PAN, PRD, PT y el partido local PRS y nuevamente logra mantener o logra obtener la gubernatura de 2005 a 2011 con la candidatura de Nay González Sánchez que se extiende con la candidatura de Roberto Sandoval por parte del PRI de 2011 a 2017. Sin embargo, esta situación se transforma de 2017 a 2021 donde tenemos el triunfo de Antonio Echeverría García, quien es hijo de Antonio Echeverría Domínguez, quien en un momento se hizo del triunfo arrebatándole el este hegemonía que mantenía el partido hasta 1999. Como ya comenté hace un momento, sí me parece, sí nos parece relevante concentrarnos en las particularidades del proceso de selección de candidatos. Se trata, la dinámica antrapartida es un elemento que debe considerarse en el análisis de los resultados electorales. Seleccionar candidatos es uno de los procesos neurálgicos de los partidos políticos porque en primera instancia quien obtiene la nominación es el representante del partido en los comicios, es su cara visible. En segundo lugar, si resulta ganador será el responsable del ejercicio del gobierno. En tercer lugar, elegir un candidato es una decisión legítima y vinculante en términos de movilización electoral. Es decir, dependiendo de las características del proceso de selección, este puede aportar o no legitimidad al partido y finalmente es un aspecto fundamental ya que muestra quién, cuál es el perfil del reclutado a ganar o a contender por la elección al tiempo que permite conocer la dinámica intrapartidaria y cómo ésta se desarrolla. En este sentido, el proceso de selección es relevante al analizar la vida al interior de los partidos porque permite dar cuenta de quiénes son los que toman las decisiones y cuán concentradas son estas. En este caso, nosotros sí encontramos que el partido o el conjunto de partidos que tomaron una decisión más inclusiva tuvieron mejores resultados electorales que aquellos que no lo hicieron. Y como acá muestro en este cuadro, no lo menciono en el caso de Morena y el Partido Verde Ecologista y Nueva Alianza, podemos hacer miles de críticas y por ejemplo, se encuentra en el caso de Guerrero que las colegas ya expusieron donde las encuestas sí generaron una decisión al interior del partido y se dio todo este problema que ya ellas expusieron de manera magnífica. En el caso de Nayarit no fue así, un proceso más inclusivo. No quiero establecer causalidad de momento, pero sí podemos señalar que redituó en un mejor resultado electoral, ¿no? Con respecto a los demás partidos que optaron por tomar esta decisión de manera popular, ya sea en la Comisión Operativa Nacional, en la Dirigencia Nacional, el Consejo Nacional, en la Dirigencia Estatal. Entonces, esto me parece que sí es un rasgo importante que exploraremos con mayor profundidad y que nosotros discutimos con mayor profundidad en el artículo que vamos a presentar. Con respecto a la gubernatura, como ya señalé hace un momento, el PRI ha cedido espacios a otras fuerzas electorales. Y esto, por supuesto, va en consonancia con este proceso de liberalización política, de democratización que observamos a partir de la década de 1990. En particular, en el proceso, en términos de competitividad electoral, podemos identificar que en el proceso 2021 estamos frente a una competitividad mediana, es decir, el 29.5%. Esto nosotros lo tomamos de Javier Becerra, quien establece un índice de competitividad electoral, donde niveles que van del 0.01 al 5%, nos muestra una elevada competitividad, es decir, la comparación entre el resultado obtenido por el primero y segundo lugar. Cuando la diferencia estriba del 5 al 15%, hay una alta competitividad, del 15 al 30, una mediana competitividad y mayor al 30.1%, una baja competitividad. Entonces, acá podemos ver que se ha ido variando, sin embargo, en el caso de 2021, estaríamos frente a una mediana competitividad, donde la diferencia entre el primero y segundo lugar fue del 29.5%, ¿no? El, la único, el único momento en donde se superó este umbral fue en la elección de 1993, donde del PRI mantuvo la gubernatura del estado. En términos generales, sí podemos afirmar, como ya mencioné hace un momento, que los partidos que habían mantenido posiciones privilegiadas en la gubernatura, en el caso del, el caso del PRI y el caso del PAN, perdieron posiciones importantes con respecto a la elección anterior, frente a Movimiento Regeneración Nacional y sus aliados. Sin embargo, también es importante señalar, y esto aplica para el caso de el Congreso local y los ayuntamientos, que los partidos con los que se coalivó o con los que estableció Alianzas Morena, no tienen un gran peso o una gran, un gran vínculo territorial en una gran presencia territorial en Nayarit. Por tanto, no es posible establecer una, no es posible establecer o darles a ellos la, no es posible, vamos, no es posible afirmar que esta alianza se dé, o el triunfo se debe a la alianza que se estableció con los partidos minoritarios, no en términos generales. Yo creo que esto es un dato muy importante y que nos muestra, pues está, a pesar de que Morena perdió posiciones con respecto a la elección anterior, si nos muestra un buen desempeño, al menos en el caso de Nayarit, donde en el caso de la gubernatura, el ayuntamiento, si las, el Congreso del Estado, si mantuvo y sí ganó posiciones muy importantes. En el caso del Congreso local, como ya comentaba hace un momento, uno de los rasgos significativos en el proceso electoral dos mil veintiuno fue que Morena obtuvo ventaja muy importante en la mayoría de distritos del Estado, pero prácticamente ganó veinte de los treinta, perdón, congresos a nivel nacional. Morena incrementó su porcentaje de votación para el Congreso local del trece punto veinticuatro por ciento en dos mil diecisiete al cuarenta y cuatro punto treinta y cinco por ciento dos mil veintiuno. Esto ya nos está diciendo que obtuvo un desempeño electoral bastante envidiable con respecto a las fuerzas que tradicionalmente mantenían posiciones importantes en el Estado. Aquí podemos observar, por tanto, que en el caso de Morena, la coalición obtienen diecisiete posiciones que en el proceso, que en la legislatura de dos mil diecisiete, dos mil veintiuno, pues estas posiciones pues estaban más bien difuminadas en las, en espacios más pequeños, o en un menor número de posiciones en los, en los curules. en términos, y ya con esto voy cerrando, en términos de los municipios, Morena se hizo del triunfo de los principales municipios de el estado de 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 Nayarit, ¿No? En algunos de los municipios más poblados. Tomando cuenta los cinco municipios más poblados, se observa que vemos una debacle de va por México, conformado por el PAN, el PRI y el PRD. El panorama en torno a los ayuntamientos más poblados muestra nuevamente cómo la competitividad empujó gradualmente las, las alternancias. Así, por ejemplo, después de haber sido un partido dominante en Tepit, Jalisco, Ixcuincla, Compostela y Bahía de Valderas, el PRI sufrió un descalabro que no se veía desde dos mil, desde mil novecientos noventa y nueve. En el dos mil dos, por ejemplo, observamos que el PRI mantiene un control, sin embargo, esta posición, esta situación se ve, se ve reducida o se ve en en detrimento si comparamos los procesos electorales subsecuentes. Ahora bien, en el caso de Morena, en dos mil veintiuno, este partido y sus sus aliados lograron el triunfo en, como ya comentaba hace un momento, en cinco de los municipios más poblados del estado, lo cual representa un claro descalabro tanto para el PRI como para las fuerzas con las que se cualigó, que tradicionalmente habían mantenido el control de los municipios en el estado. En términos generales, ya con esto cierro mi participación, si bien es importante tomar en consideración algunos factores como, por ejemplo, el hecho de que el mayor número de, la mayor cantidad de candidaturas se concentraron, por ejemplo, en hombres, ¿no? El hecho de que el gobernador del estado sí vio deteriorada su imán en términos de la aprobación de acuerdo con encuestas, por ejemplo, como Mitowski, me parece que el caso de Nayarit es, se puede hacer una comparación con otras entidades que mantienen una dinámica similar, por ejemplo, con el caso de Guerrero, donde sí se ve una fuerza muy importante del partido y en particular también de la figura de Andrés Manuel López Obrador y del perfil del candidato que se eligió para contender por la gubernatura del estado, ¿no? Yo creo que es importantísimo tomar en consideración el proceso de selección de candidatos, me parece que ese es una de los elementos fundamentales para poder comprender no sólo el éxito electoral, no quiero decir que sea el único elemento, pero sí es importante tomarlo en consideración, y no, y nos permite entender el éxito electoral, el hecho de que un partido pueda mantener posiciones o pueda ceder posiciones frente a otras fuerzas electorales, y creo, consideramos que el hecho de que en el partido se haya tomado en consideración un método más abierto, más inclusivo, puede ser cuestionado por la opacidad, por la falta de claridad en la metodología de las encuestas, pero nos parece que este elemento sí puede en parte explicar esta preeminencia de morena, no quiero decir de los partidos minoritarios con los que se fue ligó, sino de morena en la entidad, porque los partidos minoritarios reprodujeron patrones que venían llevando a cabo a nivel nacional, salvo el PT, Movimiento Ciudadano, por supuesto, no lograron posiciones importantes, y los nuevos partidos, por ejemplo, redes sociales progresistas, Fuerza por México, y partido Encuentro Solidario, pues no lograron ubicarse, no lograron obtener curules en el Congreso del Estado, y tampoco municipios. Entonces, con esto yo cierro mi presentación, y pues quedo atenta a las preguntas que se formulen al respecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Díaz, en verdad, bastante interesante esta situación de las alternancias, de hecho ya tenemos algunas preguntas por parte del público, en verdad, muchas gracias a todos y todas las quienes saben, en este momento nos presentaron sus análisis, y procedemos entonces a la dinámica de preguntas y respuestas. Bueno, vamos a empezar, son tres preguntas, las hemos dividido de la siguiente manera, la primera va dirigida para tanto la doctora Cecilia, como para las doctoras Sol y Andrea. Y, bueno, es una pregunta que apunta a la paridad de género, y dice así, ante el hecho de que por primera vez se hayan elegido mujeres para gubernaturas, y un mayor número para la Cámara de Diputados, ¿nos estaría hablando de un cambio político social? O es el peso de la inclusión y participación de las mujeres gracias a las leyes de paridad de género que tienen cada vez más importancia en la práctica legislativa y política. Aprovecho para también lanzar las siguientes dos preguntas, que la puedan ir formulando y puedan ir trabajando su respuesta. En este caso, la segunda pregunta es para los doctores Rosiles y Navarrete, y la pregunta dice así, ¿qué tanto influyó el posible, entre comillas, financiamiento por parte del narcotráfico y la violencia en los resultados electorales del estado de Michoacán? ¿Es posible medirlo de una manera objetiva o cómo podríamos medir la influencia de estos factores en la participación ciudadana y por lo tanto en los resultados? Y bien, la tercera pregunta es para la doctora Mariela. Las alternancias en el estado de Nayarit se deben a un voto de castigo, nuevas formas de participación ciudadana, una masa más crítica por parte de la ciudadanía, o es algún otro factor que impulsaron la alternancia en Nayarit. Esa sería la pregunta, doctora. Entonces, si les parece, comenzamos con el orden de con el que teníamos inicialmente de participación, con la doctora Cecilia y posteriormente con las doctoras Andrea y la doctora Sol. Por favor, adelante. Y muchas gracias y pues bueno, antes de contestar esta pregunta, quiero aprovechar para felicitar que se adoran todas sus presentaciones y los puntos de vista que también nos ayudan a seguir nutriendo todo lo que estas reflexiones. Bueno, dicho esto, bueno, en mi punto de vista sobre lo que es la cuestión de la paridad y la inclusión de la primera mujer en la gubernatura. Y si esto se relaciona o no viene a provocar un cambio político. Bueno, un cambio político, ¿en qué sentido? Empezaría yo por ahí. Este, yo este, no soy muy optimista en que la inclusión sola de mujeres provoca el cambio político, pero sí creo que es un avance sustancial. Y esto lo hemos visto en el caso de Chihuahua dentro de la, la, el congreso. El congreso, yo les mostraba que la paridad para nosotros no es nuevo, viene, Chihuahua es uno de los estados punteros en lo que es legislación, en lo que es impulso para las, para las cuotas, para la paridad, etcétera. Y entonces nosotros venimos desde el dos mil, dos mil trece ya con estos, esta inclusión política de las mujeres, que no ha provocado todavía un cambio específico, pero que sí ha provocado algunas modificaciones y que nos han llevado a hacer reflexiones en distintos ángulos. En cuanto a la inclusión, en cuanto a la representación, en cuanto a la representación sustantiva, en cuanto a la igualdad. Y ahora, pues, yo de manera particular me encuentro haciendo un estudio sobre la igualdad dentro de las instituciones, que, que es algo más, más fino, ¿no? No solamente como un concepto social, sino como esa igualdad como va permeando a las instituciones. Y entonces ahí vemos que todavía falta mucho, falta mucho, este, por hacer. Yo, este, creo que, que va a ser muy ardua la labor que, que debe, que le toca, más que nada, hacer a la primera gobernadora. Creo que el cambio político empieza, pero no creo que vaya a ser tan, tan sustancial como todo esperamos. No es incluir a una mujer y poner la varita mágica para que todo, todo un, este, un sistema, una manera de hacer las cosas se transforme. Ese sería mi punto de vista. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Cecilia. Adelante, por favor, doctora Andrea. Muchas gracias, excelentes, este, las exposiciones, las preguntas. Respondiendo a la duda que nos plantean de, este, si, si cree, si consideramos que hay una mayor inclusión de las mujeres porque hay un cambio político, yo estaría más bien en la, en la dimensión de decir que más bien es porque es una obligatoriedad de los partidos políticos. O sea, a partir de, de la reforma en paridad en todo que, este, indicó que se tenían que hacer este tipo de acciones afirmativas fue que los partidos políticos se vieron obligados a incluir mujeres en sus, en, en sus listas, ¿no? A nivel de legislatura, incluso recordando esta situación, cuando el INE determinó que también este, esta reforma aplicaba a, a los cargos de gubernaturas, los partidos políticos fueron los primeros o fueron las instituciones que dijeron, no, es que te estás metiendo en la vida interna de nuestros procesos de selección, ¿no? Entonces, ciertamente, yo noto a veces que, que los partidos están, son reticentes a aceptar ese tipo o hacerlo de forma voluntaria. Ya como es una obligatoriedad, pues bueno, ya la, las incluyen. Entonces, yo más bien creería que no es por una cuestión de cambio en la, en la percepción o cambio en la política, sino por una obligatoriedad de las normativas que, que entonces los partidos políticos tienen que acatar. Muchísimas gracias, doctora Andrea. Adelante, por favor, doctora Sol. Sí, bueno, complementando justamente lo, con lo que señala Andrea, pues justamente sí ha sido la obligatoriedad, pero sí se han visto efectos directos de las cuotas de género en la representación descriptiva de las mujeres. Todavía nos falta otro pasito más, que es ya empezar a hablar de esa representación sustantiva, porque no forzosamente las mujeres que llegan a los parlamentos significa que están legislando en función de las mujeres. Que si hay un cambio político y social, se está impulsando, se está impulsando desde los distintos movimientos feministas, me parece que eso es, es importante, ¿no?, mencionarlo. Y hay un tema que a mí me parece central, o sea, que obviamente va cruzado con el tema de la representación política, que tiene que ver que la representación política se ha entendido desde la lógica androcéntrica, o sea, desde su construcción en la época de la ilustración, cuando se hablaba de representación política, de igualdad, de libertades, de racionalidades, se hablaba de hombres. Y, ¿qué es lo que sucede? Obviamente viene desde, desde las, digamos, las feministas ilustradas, hasta la fecha un largo camino recorrido, en donde se va, de alguna manera, reivindicando que la democracia no puede funcionar sin las mujeres, porque la democracia implica pluralidad, diversidad. Entonces, ¿cómo podemos hablar de democracia donde no estamos participando las mujeres? Ahora, hay otro tema que es central y que justamente tiene que ver con el poder. El poder se ha normalizado en esta lógica de la masculinidad hegemónica. Entonces, tendríamos que empezar a cuestionarnos desde las propias nociones que tenemos de poder. ¿A qué voy? Que sí, las cuotas son fundamentales, pero si no va de la mano con una lógica integral de ir cambiando las propias nociones de representación política, poder, y las propias desigualdades de género que implican asimetrías, ¿no? De las mujeres frente a los hombres en, 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 en la esfera de lo económico, lo político, lo social y lo cultural, pues será difícil, ¿no? Entonces, yo hasta ahí dejaría mi comentario. Muchísimas gracias, doctora Sol. Sí, definitivamente también este discurso o narrativa de las mujeres nos están quitando lugares o la obligatoriedad cuando siempre, siempre debió de ser un derecho reconocido. Lo, lo único que se está haciendo es un tema de justicia, no se le está quitando nada a nadie, pero bueno, ahí es un todo un tema, la verdad, este, inclusive hasta los conceptos que se utilizan para abordar este tipo de situaciones en que en su momento se tuvo que rectificar violencia política en razón de género o violencia política en contra de las mujeres, que inclusive ahí había una cierta diferencia, y que bueno, aprovechar el comercial de esto para invitarles a ver todo también el material que hay de la cátedra a Francisco Madero al respecto del tema de violencia política en webinars, en videoconferencias, y en entrevistas con las mismas consejeras electorales que nos han acercado justo a esta situación de los partidos políticos, de cómo la obligatoriedad, ¿no? Los ha llevado a impulsar este cambio, pero recordemos que todo esto fue a partir también de lo que sucedió con las llamadas Juanitas, ¿no? De que pues las ponían, pero de suplente ponían un nombre, pasaba eso, y entonces venía la sustitución después, ¿no? Y que se tuvo que hacer una siguiente reforma porque siempre le encuentran esta vuelta, y bueno, pues un caso también ahí interesante lo que ya nos comentaban sobre Félix Salgado Macedonio en su momento, que podría darnos para todo, toda una conferencia definitivamente. Bien, a continuación, por favor, doctor Juan Pablo, adelante. Este, bueno, es una pregunta muy, muy difícil, ¿no? Porque, bueno, nosotros como politólogos analizamos hechos y evidencia, y desde luego no hay una evidencia legal contundente que nos muestre que la delincuencia organizada financia campañas, ¿no? En dado caso, lo que creo que se tendría que hacer es revisar las denuncias que se hayan hecho ante la Fiscalía de Delitos Electorales como para medir ese impacto, ¿no? Es, es, como segundo elemento, es claro que los medios y la Vox Popular señalan como lugares específicos de incidencia delictiva, ¿no? De la delincuencia organizada, y que los medios o la misma voz popular señalan que es muy visible, ¿no? Vamos a ponerle nombre, Tierra Caliente, pero seguimos en el terreno de la especulación, seguimos en el terreno de la de lo empírico, ¿no? Donde no hay datos o evidencia, pero lo que sí es cierto, y eso es creo que es lo que deja una tremenda suspicacia, es que los algunos distritos, algunos lugares y algunos municipios alojados en esa zona fueron los municipios que que muestran esa relación tal vez más de votos para unos que para otros, ¿no? Pero eso solamente queda en el terreno de la especulación, como pues politólogos que estudiamos los procesos electorales, pues nos basamos en la evidencia de datos electorales, ¿no? Y la evidencia electoral nos muestra eso, lo demás pues este quedaría como fuera de nuestro objeto de estudio, ¿no? Perfecto, doctor, muchísimas gracias a doctor, adelante doctor Javier, por favor. Gracias, Fabiola. Bueno, pues primero, muchas gracias, este, bueno, más bien me congratulo de estar aquí compartiendo la mesa con Cecilia, con Andrea, con Sol, con Mariela, y contigo Fabiola, y pues también veo que nos llevamos ahí cierta tarea porque esta parte de las mujeres, por ejemplo, no la tenemos tan detallada, ¿no? Me parece que es una cosa que hay que ir incluyendo, pero bueno, me gusta que para eso sirven esos ejercicios, entre otras cosas, ¿no? Sobre la pregunta que nos hacen, pues bueno, yo quisiera decir que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos porque aquí no se trata como de dar ese tuitazo chispeante y decir una frase, decir, sí, es cierto, el narcotráfico financió las campañas. La verdad es que no lo sabemos. Nosotros, en el trabajo que hicimos, apenas estamos como identificando esto que ya ha dicho el doctor Juan Pablo, que es muy interesante, este municipio de Mújica, que por acá se le conoce más bien como Nueva Italia, ¿no? Sí se sale como de pronto de lo que los demás distritos presentan, pero pues habrá que investigar por qué, ¿verdad? Entonces sí me parece que hay que hacer esa distinción de ejercicios académicos como estos y mesas de televisión en la que se dice cualquier cosa, ¿no? Ahora, lo que yo sí quisiera decir es, metiéndolo a nuestro terreno, es, me parece que ahí está justamente la importancia del tema de la fiscalización y que esta pregunta nos puede servir, es decir, la candidatura de Raúl Morón, que yo tengo la hipótesis de que era una candidatura ganadora, o sea, yo no tengo muchas dudas de que él iba a ganar la elección y entonces estaríamos diciendo que él ahorita sería gobernador electo, lo cual no es cualquier cosa, y sin embargo, le quita la candidatura al INE y lo respalda el tribunal. Entonces, me parece que esto, esta pregunta tiene que ver con esto de, de, muchos criticaron esa, el retiro de esa candidatura, pero hay mucho que discutir porque de repente había gente que no le gustaba o se molestó por el retiro de la candidatura, pero de repente como que le llamaba la atención que hubiera financiamiento ilegal, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor no sería suficiente con estos métodos de fiscalización que implementan las autoridades electorales, pero está en el centro de la discusión esta parte, o sea, si queremos saber si efectivamente hubo financiamiento ilegal, bueno, pues tendríamos que estar apoyando estos métodos de fiscalización, porque de otra manera, pues sería muy complicado saberlo, ¿no? Entonces, me parece que la pregunta va por, puede ir por ahí, es decir, a mí me parece que es muy importante analizar el proceso, ¿no? En el que se le retira la candidatura a Morón, porque en el centro está esta parte de la fiscalización, ¿no? Lo dejaría por ahí, Fabiola, gracias. Muchísimas gracias, estimado doctor Javier, pues, en definitiva, primero esta parte de la fiscalización para ver de dónde están procediendo ciertos recursos, posteriormente también otro tema que podría dar para una mesa es la parte de qué tanto hace el INE, ¿no? Y nos lo comentaba el doctor Lorenzo Córdoba en la conferencia magistral de la mañana, y que por ahí también ya se abordaba más adelante esta parte de que pues el INE fiscaliza, organiza elecciones, este, revisa, capacita, o sea, pensemos ahí también en esa en esa otra parte que sería para toda una mesa de discusión, y también esta situación de la violencia siendo tal vez uno de los años más violentos, sino el más violento electoralmente hablando, que nos dejaría mucha para la reflexión y no para la especulación, como bien comentaba, estimado doctor Javier. Doctora Mariela, adelante, por favor, con la respuesta a esta pregunta que le hace llegar al público. Muchas gracias, Fabiola. Se trata de una pregunta muy importante que, por supuesto, que incluiremos algunas posibles respuestas en el documento. En principio, me parece que podríamos destacar al menos tres factores o tres posibles respuestas al por qué este desgaste de los partidos tradicionales o por qué esta emergencia o este desempeño notable de Morena y sus aliados. Me parece que en primer lugar sí se encuentra el voto de castigo, ¿sí? Y eso también ocurrió en otras entidades. Comparo, por ejemplo, el caso de Guerrero. Un voto de castigo donde de hecho mencioné el Mitofsky evaluó de manera negativa y el último año del ejercicio de gobierno de quien es actualmente el gobernador, que ya está por salir. Entonces, parece que ese sí es un elemento que muy probablemente va vinculado a otras dimensiones como, por ejemplo, cómo ha avanzado el rezago social en la entidad. ¿Ok? En términos generales, revisando las evaluaciones de Coneval, podemos observar que se ha mejorado en algunos aspectos. Sin embargo, pues es una situación que es extensiva a otras entidades del país donde la pobreza y el rezago continúan, ¿no? Se mantienen ahí siendo una variable importante al momento de votar. Otro elemento que considero importante, sin duda, es el, esto que ya comentaba hace un momento, del atractivo del candidato, que tiene que ver pues que con el proceso de selección al interior del partido y, por supuesto, que el candidato a gobernador, quien ganó la elección, en el caso de la coalición de, juntos haremos historia, se trata de un personaje, Miguel Ángel Navarro Quintero, con una larga trayectoria. En primer lugar en el PRI y posteriormente ya en la izquierda, ¿no? De hecho, se habla que la tercera es la vencida, porque ya viene él contendiendo y él viene participando en distintos procesos y finalmente se trata de un personaje conocido que logró hacerse de un espacio, un poco parecido al caso de Félix Salgado Macedo, no lo menciono, pero el caso de Guerrero, donde a pesar de todas estas críticas que pudieron surgir por el tema del presunto abuso sexual, su hija logró la gubernatura, siendo que, bueno, él es un personaje muy conocido, con una larga trayectoria que pues es prácticamente donde se pare la gente lo ubica, ¿no? Ah, Félix Salgado Macedo. Finalmente, sí me atrevería a señalar, pues, que el desgaste de los partidos tradicionales, que este desgaste me parece que sí puede ayudarnos a explicar el que hayan perdido municipios importantes, algunos de los municipios más poblados que logró eh ganar Morena, ¿no? Morena y sus aliados, entonces, de hecho, hasta el propio PT, el PT que venía de un desempeño electoral bastante criticable, lo que ocurrió en, por ejemplo, en la elección de dos mil diecisiete, pues logra un municipio, lo cual me parece bastante llamativo, y sí considero que esto podría explicarse en parte por el desgaste de los partidos tradicionales, que mantuvieron posiciones muy importantes por bastante desgaste, así que ahora, pues, está abriendo posibilidades a otras fuerzas electorales, no quiero decir con esto, por supuesto, que sean mejores o peores, sino que muy probablemente la ciudadanía está pensando en darle oportunidad a otras opciones electorales para el ejercicio de gobierno y para ocupar cargos públicos importantes, tanto en el Congreso como en los ayuntamientos. Perfecto, muchísimas gracias, doctora Mariel, y bueno, pues con esto hemos llegado al final de esta mesa, muchísimas gracias a todas y todos por sus palabras, por sus intervenciones, creo que todos nos vamos a llevar algo de tareas, de reflexiones adicionales, agradezco nuevamente a quienes nos acompañaron como nuestros ponentes en esta mesa, y los les invitamos a que sigan esta serie de videoconferencias, que nos sigan en la mesa tres a las seis treinta de la tarde, noche, hora del centro del país, en lo que es la disputa por las gubernaturas tres, en donde hablaremos de las elecciones de Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, y Sinaloa, con académicos del TEC de Monterrey, de la Universidad Autónoma de Querétaro, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Todo esto como parte del seminario de los Estados en dos mil veintiuno, elecciones en pandemia, desafíos y resultados. Acompáñennos a través de Facebook de las instituciones convocantes que son la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, el Centro de Estudios Políticos de la misma facultad, por supuesto, de la Cátedra Madero, y, ¿por qué no?, del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Mi nombre es Fabiola Franco, le agradezco a todo el público y a nuestros ponentes, muchas gracias, buenas tardes, y nos vemos seis treinta. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!